Tarde, en la noche, nos encontramos cubriendo para llevar a ustedes los ejemplares en calentamiento, la hija de sublime de Doña Lola bajo la conducción de Alvin Pérez Calienta en esta pista de extravaganza. Deleite, calidad, fría, frío y esas ganas en el recubre del tiempo exterior que pone Inglaterra.